Queridos amigos, hoy vamos a hablar de la ansiedad de rendimiento. Esos nervios que nos pueden entrar antes de un examen, una presentación, un informe en el trabajo, nos entran las dudas de si lo vamos a hacer bien, y esto puede llegar a ser muy molesto, incluso llegar a bloquearnos por completo. ¿Cuál es la solución para atajar la ansiedad de rendimiento? En una sola palabra, madurar. Tenemos que madurar, darnos cuenta que en esta vida, amigos y amigas, nada es tan importante como pensamos, excepto seguir vivo y amar a los demás. Por lo tanto, profundiza en eso, date cuenta de eso a nivel radical, con lo cual podrás hacer el examen, hacer la presentación, disfrutar del proceso, y si sale con el culo, mala suerte, tendrás una segunda oportunidad. Y si no la tienes, mala suerte también, habrá otras cosas para hacer. Es muy importante darse cuenta de que la vida es mucho más sencilla y mucho más divertida si tienes un gran sistema de valores, donde el amor y la felicidad está arriba del todo y muy por debajo todo lo demás.